A nadie le gusta morir, creo. Pero creo que hay que esperar con dignidad la muerte, que no sabemos lo que es. Nadie sabe lo que es el otro mundo, nadie. Hay tratados de teología de este tamaño para demostrar que Dios existe a pesar del mal. Y hay tratados de este tamaño para demostrar lo contrario. Yo no creo en esos tratados, me aburren además. Nunca pude leer a Santo Tomás de Aquino. Previsieron leer una buena novela de un gran escritor donde están las grandes verdades. Incluso el problema de Dios. Es decir, en el fondo soy un espíritu religioso. No eclesiástico. Soy enemigo de las iglesias constituidas, del establishment. Soy odiado por los altos prelados de la Argentina. Me consideran un zurdo, un izquierdista, un comunista. Y los comunistas me consideran un reaccionario porque hablo de Cristo y porque hablo de que la vida es sagrada y la muerte es misteriosa y también sagrada. Y bueno, yo digo lo que se me da la realísima gana. Y se acabó.